Señores, no son de la Sucrema, somos orgullos nacionales. Antes salimos ya campeones, nunca te vamos a abandonar. Porque todo es una desplazón y mi lejos me enseñó a que te des las cunas al cajón. Ya no puedo entender, no puedo ver jamás. No es una desplazón y mi lejos me enseñó a que te desplazó. Se corre de besos y no te vas a abandonar. Porque todo es una desplazón, nunca te vamos a abandonar. Antes salimos ya campeones, nunca te vamos a abandonar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!